El defensor de las Águilas, Bruno Valdés, afirmó que prácticamente ya está lista su renovación con la escuadra Surcrema, y aunque el sueño de jugar en el viejo continente sigue presente, aseguró que mientras no llegue ninguna oferta, él estaría muy feliz de seguir en el América. Una fuente cercana al club confirmó que Verde Valle volverá a operar el próximo lunes después de un receso por la contingencia por el coronavirus. Miembros del staff de Chivas volverán a trabajar en diferentes horarios y con las medidas de prevención adecuadas para evitar aglomeraciones innecesarias en las instalaciones rojiblancas. Enrique Esqueda, canterano americanista y campeón del mundo con el Trisub 17 en el 2005, recordó su paso por Tigres, al cual describe como el peor error en su carrera, y no por temas futbolísticos, sino por los mandatarios felinos, pues aseguró que el trato que recibió por parte de los directivos fue muy malo. La quinta edición del Abierto de los Cabos fue oficialmente aplazado debido al brote de COVID-19, luego de que la ATP prolongara la suspensión de los torneos del Tour al menos hasta el 31 de julio, el torneo categoría 250 quedó completamente descartado para poder realizarse como se tenía presupuestado. Después de los diversos problemas entre José Luis Siguera y Rodolfo Pizarro, el ex directivo de Chivas se dio tiempo para asegurar que, aunque hubo fricciones, no tiene ningún problema con el futbolista, sin embargo, agregó que la ahora atacante del Inter de Miami de la MLS fue el único jugador que le faltó el respeto a Jorge Vergara. Esto fue el Top 5 de Récord.